A mucha gente sorprendió el romance entre el arquero de cristal, Eric Delgado, y la actriz de Al Fondo de Sitio, Nataniel Sánchez, quien encarna a Fernanda. Bueno, siempre los vimos juntos, y nosotros hasta hace unos días también. Sin embargo, esas fotografías que ayer divulgamos en la televisión donde se le ve a ella con Mario Hart, un campeón de cartismo, de manera muy apasionada, han desatado una serie de rumores. Nosotros logramos hablar con Mario Hart, y esta es la historia de toda esta, digamos, unión entre un futbolista y una actriz de televisión muy popular, y un tercero en discordia. Estas fotografías tomadas aparentemente como un teléfono celular y colgadas en internet, en las que se ve a la actriz Nataniel Sánchez y al corredor de autos Mario Hart, besándose felices, fueron divulgadas ayer en este programa, y han provocado más de un suspicaz comentario. Y es que la sorpresa fue mayúscula al ver a la popular Fernanda, de la exitosa serie Al Fondo de Sitio, apapachada y besándose con el corredor de autos, cuando todos imaginábamos que su relación con el arquero de Sporting Cristal, Eric Delgado, iba de maravillas. Una relación que tanto la actriz como el pelotero trataron de mantener oculta, pero que era Vox Populi, hasta que a finales del año pasado, cuando se hicieron públicas estas fotos de la pareja, en el aeropuerto Jorge Chávez, cuando se disponían a viajar a Santa Marta, Colombia, terminó por revelar el gran secreto. No les quedó más que aceptar el romance. Era pues una pareja simpática, ella empezaba a destacar como actriz principal en la serie más popular de la televisión, y él, uno de los arqueros más destacados del fútbol lorcho, que incluso había incursionado en el modelaje. Ya para entonces, Nataniel se convirtió en un personaje habitual en los estadios, cada vez que Eric atajaba por su equipo, y cuando ella organizó un evento benéfico para ayudar a su hoy desaparecido hermano, el futbolista estuvo siempre ahí, dándole ánimo y fortaleza. Todo parecía marchar sobre ruedas, incluso hace poco más de un mes, Eric declaró en un programa de televisión que la relación entre él y Nataniel continuaba. En realidad estoy tranquilo, y siempre he estado tranquilo. Sí, sí, tengo enamorada, es más, siempre he estado tranquilo. Por si eso fuera poco, ayer en la tarde vimos bajar del auto del futbolista a la actriz, minutos antes de ingresar a los sets de grabación de la serie, el Dince, como para aumentar más la confusión. Sin embargo, ayer aparecieron estas imágenes en internet. Pero, ¿quién es en realidad Mario Hart? Definitivamente el auto está aportando las mil maravillas. Pues se trata de un joven corredor de autos de 23 años, con estudios de ingeniería industrial y que practica varios deportes como el tenis y el squash. En su página web oficial se puede leer que le gusta ir al gimnasio y entrenar en simuladores. Al ver estas fotos, pareciera que se repite la historia de la serie. En la ficción, Fernanda, o sea Nataniel, deja al personaje de Erick Elera para irse con el no menos popular gringo atrasador. En la vida real, podría haber sucedido algo similar. La actriz deja al futbolista para irse con otro gringo, esta vez corredor de autos. Lo cierto es que la verdad de la historia solo la saben los propios implicados. Son los tres protagonistas de esta historia quienes tienen que salir a hablar y a decir cuál es la verdad de esta relación. Ayer vimos a, como los mostramos en esta imagen, nuestras cámaras los captaron a él, a Erick Delgado, dejando en la puerta de las grabaciones a Nataniel. Hoy nosotros tratamos de comunicarnos con algunos de ellos y el único al que logramos ubicar fue a Mario Harp, quien se encontraba en una conferencia de prensa sobre una carrera de autos. ¿Cuántos días es con Nataniel? ¿Se te ve besándote con ella? ¿Está con pareja, con Erick Delgado? Yo entiendo, creo que la pública acá es ella, más que yo. Yo soy un deportista y el tema con Nataniel, espero que ella lo pueda aclarar. ¿Tú lo conoces a Erick Delgado? No. ¿No? ¿Con Nataniel se conocen hace mucho tiempo ustedes? Con Nataniel tenemos una amistad de hace dos años más o menos. ¿Leirías algo a Erick Delgado? No, no tengo nada que decirlo. ¿Sabías de esa relación? Sí, claro. Era una relación pública, ¿no? ¿Era? O sea, ¿ella no está con Erick Delgado? Eso lo va a aclarar ella. Como te digo, no tengo por qué estar tocando temas de la vida privada de ella. Ella va a emitir un comunicado explicándoles a todos cuál es su relación actual con Erick, me imagino cuál es su relación actual conmigo, y ahí podrán ustedes tener las cosas más claras. Yo tengo una relación actual contigo, Nataniel contigo. ¿Pero qué parte no me entienden de qué ella lo va a decir? Yo no lo voy a decir. Los corredores de auto están partiendo a los futbolistas. Primero fue el novio de Paola Arias, ahora tú con Nataniel, con Erick Delgado. ¿Qué pasa? Bueno, hay varios pilotos libres todavía. O sea, que tiemblen los futbolistas. ¿Perdón? Que tiemblen los futbolistas. No, 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 no. Están creando una ribera con los futbolistas que no hay. Que fue un niño, ahora Erick Delgado. Es totalmente coincidencia. Si sacamos nuestras conclusiones, después lo que él dice es, ella va a aclarar en un comunicado público y les va a decir, o sea, lo que va a decir que era, lo anterior era una relación, ¿no? La relación pública era, y lo de nosotros, o sea, da a entender como que ella ya habría terminado su relación con Erick Delgado y estaría con él. Incluso dice, hay todavía varios corredores de autos solos, dando a entender que él ya está ocupado por una persona de la farándula. Ah, ¿qué tendrá que decir a todo esto Nataniel? ¿Qué es la que tiene que poner en claro las cosas? ¿Se habrá enterado Erick Delgado a través de la televisión recién esto? ¿Y era en la noche? Ah, ah, uy, 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 esto es un tema bastante espinoso. Quisiera estar en el lugar de Nataniel, vámonos a un corte y volvemos.